Buenas tardes. Ok, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a estudiar la última sección que nos interesa incorporar en el examen de esta semana que trata sobre identidades de conjuntos. Entonces, aquí vamos a tomar, bueno, vamos a tomar las nociones de operaciones con conjuntos que trabajamos en la última clase y vamos a ver qué más se puede hacer con ellas, ya que vimos concretamente cuáles son las definiciones de las operaciones como tal, pero nos hace falta ver cómo podemos mezclarlas entre sí. Y lo primero es que tenemos esta serie de identidades. Estas identidades básicamente nos dicen una especie de reglas que nosotros podemos utilizar para poder hacer algún tipo de simplificación o modificación cuando tengamos operaciones relacionando diferentes conjuntos. Entonces, tenemos, por ejemplo, la primera, el primer par de reglas que son las leyes de identidad, que por cierto, pueden ustedes notar que estas leyes de aquí tienen nombres muy parecidos a las leyes de la lógica, a las equivalencias lógicas que estudiamos y no es casualidad. De hecho, la forma de demostrar cada una de estas reglas es exactamente con la ley de, con la ley de lógica o con la equivalencia lógica que se llama igual. Y ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, tenemos las leyes de identidad para conjuntos. Eso significa que A intersección con el universo es igual al conjunto A, lo cual tiene sentido si nosotros interceptamos A con el universo, como el A inicialmente estaba dentro del universo, pues entonces, ¿qué tienen en común el A y el universo? Pues todo el conjunto A, porque al final de cuentas el A ya estaba dentro del universo. Por otro lado, si nosotros tenemos que A a A le vamos a unir el conjunto vacío, el resultado va a ser A, porque no le estamos agregando ningún elemento. Por otro lado, tenemos las leyes de dominación, que es prácticamente como lo de arriba, pero con las operaciones invertidas. Y tenemos que en este caso el universo y el vacío dominan con las operaciones contrarias a las que acabamos de revisar. Si nosotros hacemos A unión el universo, nos va a quedar el universo, porque básicamente todos los elementos que tomamos en consideración están en el universo. Así que si yo tengo un conjunto de ciertos elementos y luego le agrego todos los que se pueden utilizar, pues básicamente me quedo con todos los que se pueden utilizar. Por otro lado, si yo tengo un conjunto A y lo intersecto con el vacío, básicamente estoy diciendo que lo que tienen en común A con el conjunto vacío va a ser absolutamente nada, porque tengo un conjunto con elementos y el otro no tiene elementos. ¿Qué pueden tener en común? Ningún elemento. Ahí tenemos la ley de idempotencia, que simplemente si nosotros hacemos operación de unión o intersección de un conjunto consigo mismo, el resultado es el mismo conjunto. Lo cual tiene perfecto sentido, ya que si nosotros hacemos A unión A, tenemos el conjunto de elementos que están en A y que están en A, le agregamos lo que están en A, entonces realmente no estamos agregando nada con la unión. Y en la intersección, realmente si tenemos aquí en A cierto grupo de elementos y luego queremos ver qué tienen común con A, pues es todo, porque es el mismo conjunto. De ahí, tenemos la ley de complemento, que es básicamente como una ley de doble negación, por decirlo así, porque eso nos dice que el complemento del complemento es igual al conjunto original. Tenemos leyes conmutativas, estas se las dije, desde la forma en la que uno definía el conjunto, la unión y la intersección son operaciones conmutativas. Tenemos ley asociativa también. De ahí no hay mucho más que comentar, simplemente que podemos hacer las operaciones en el orden que queramos siempre que sea la misma operación. Si las dos son uniones, puedo hacer la unión que cualquiera de las dos uniones primero, igualmente voy a tener el mismo resultado. Y si las dos operaciones son intersecciones, no importa también el orden en el que empiece a hacer las intersecciones. Tenemos la ley distributivas, sucede que la unión se distribuye con respecto a la intersección y la intersección se distribuye respecto a la unión en el mismo sentido que la conjunción se distribuía respecto a la disyunción y la disyunción respecto a la conjunción inlógica. Entonces, solo para el recordatorio, una forma de identificar la ley distributiva es que tenemos operaciones contrarias. Tenemos unión, intersección adentro. Tenemos intersección afuera, unión adentro. Esas son formas de identificar la distributiva. Tenemos las leyes de De Morgan, que en este caso lo que nos dicen es que el complemento de una intersección es la unión de complementos. Y por otro lado, el complemento de una unión es igual a la intersección de complementos. Y como una regla operacional, si yo tengo el complemento de una intersección, cambio la operación de intersección a unión y el complemento se lo paso a cada uno de los conjuntos. Entonces, en la regla como tal es eso, cambiar la operación y distribuir el complemento. ¿Ok? Y sí, básicamente todas estas leyes, con relación a la pregunta que me dedicaban de hacer por el chat, todas estas leyes provienen o tienen su su paralela en las leyes de la lógica. De hecho, les comentaba justo el principio que la forma de demostrar cada una de estas identidades está basada en la ley de la lógica que se llama de la misma forma o de forma parecida. ¿Ok? Tenemos las leyes de absorción que se es básicamente muy parecidas a la de lógica. Tenemos que A unión a intersección B va a ser igual al conjunto A, lo cual tiene sentido, si lo analizamos, tiene mucho más sentido, de hecho, con conjuntos, porque si yo tengo un conjunto A y le voy a agregar los términos que tienen común con B, realmente no estoy agregando nada nuevo, me quedo simplemente con el conjunto A. Porque yo tengo inicialmente el conjunto A y digo que le voy a agregar mediante una unión la intersección de A y B, pero la intersección de A y B ya estaba dentro de A, así que no estoy agregando nada nuevo. Por otro lado, si yo hago la intersección de A con A unión B, me queda también A. Y la lógica o el sentido detrás de esa igualdad es que yo tomo A y le agrego ciertos elementos de B. Y luego quiero ver qué tiene eso en común con A. Bueno, inicialmente teníamos el conjunto A entero, solamente le agrego unas cuantas cosas, así que realmente lo que tienen común con A es todo el conjunto A, porque este nuevo conjunto de la unión simplemente fue el conjunto A con unas cositas de más que le agregó B. Entonces en conjuntos tiene bastante más sentido lógico, más, bueno, no lógico, sino más bien intuitivo, tiene un sentido más intuitivo las leyes de absorción, que en lógico. Y por último, las leyes del complemento, aunque creo que la traducción adecuada para esta de aquí, la del doble complemento, podríamos decirle doble complemento o ley de complementación para hacer la traducción correcta. Entonces doble complemento o complementación, es esta la regla de aquí, y la ley del complemento es esta de trabajo. Y eso nos dice que si yo hago la unión de A con su complemento, obtengo el universo, y que si hago la intersección de A con su complemento, obtengo el vacío. Eso tiene bastante sentido, porque el complemento es todo lo que no está en A. Entonces si yo tomo los elementos que están en A y los que no están en A, básicamente tengo todos los elementos. Así que tengo todo el universo. Entonces, ahora por otro lado, a intersección, a complemento es igual a vacío, porque si yo digo que un elemento está en A, entonces no puede estar en el complemento, porque estar en el complemento significa que no esté en A. Entonces un elemento no puede a la vez estar y no estar en el conjunto. Por eso es que es vacío. Y bueno, técnicamente en palabras, les dije la mayoría de las demostraciones de los que están aquí, pero a fines de ilustrar un poco cómo realizar demostraciones con operaciones y de, con conjuntos, vamos a a demostrar un par. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Tomemos, por ejemplo, una de las leyes de De Morgan. Tomemos esto. A intersección B complemento. Recuerden que a mí no me gusta mucho usar la barra como complemento, aunque es obviamente en este contexto se entiende. A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento. Vamos a hacer dos demostraciones. Vamos a hacer dos, básicamente porque hay dos estrategias que se pueden seguir. Entonces, voy a ponerle esta demostración 1. Una forma es seguir tal cual les comenté antes que uno comprobaba igualdades de conjuntos, que es primero probar de que este es subconjunto de este y luego que el de la derecha es subconjunto del de la izquierda. Y vamos a hacerlo así. Entonces, primero hacemos esta parte y aquí vamos a comprobar que el conjunto de la izquierda es subconjunto del de la derecha. ¿Y cómo lo hacemos? Directamente decimos CAX que pertenece a intersección B complemento. Si yo quiero comprobar que el de la izquierda es subconjunto del de la derecha, lo que tendría que hacer es darme un elemento de aquí y comprobar que ese elemento está en el de la derecha. Eso sería suficiente para decir que se cumple esta contención. Entonces, vamos a ver. Sea X que pertenece a intersección B. Si X pertenece a, perdón, a intersección B complemento. Si X pertenece a este complemento, lo que significa es que X no pertenece al conjunto que está adentro. ¿Ok? Porque esa es la definición de complemento. Son los elementos que no están ahí. ¿Ok? Pero esto de aquí resulta ser equivalente a la negación de que X pertenezca a intersección B. Entonces, esto sería lo mismo que decir X la negación de y ahora toca interpretar esto. Que X pertenezca a intersección B significa que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, lo que empezamos diciendo implica que X o la negación de que X pertenezca a A y X pertenezca a B. Y por esto, esta ley es una de las leyes de De Morgan. Porque ahora lo que voy a aplicar es la ley de De Morgan de lógica. La negación de una conjunción. La negación de una conjunción es una disyunción de ambos términos negados. O sea, X no pertenece a A o X no pertenece a B. Pero ese símbolo de no pertenencia puede cambiarse por por lo siguiente. Aquí podemos decir entonces que X pertenece a A complemento O X pertenece a B complemento. Y ese O de ahí se puede interpretar de la siguiente forma. Significa entonces que X pertenece a A complemento unión B complemento. Y ya está. Partimos de este primer conjunto y mediante y logramos construir un argumento de tal forma de que ahora el X pertenece a A al conjunto de la derecha. Entonces, por lo tanto el complemento de A intersección B es un subconjunto de la unión de A complemento con B complemento. Ahora nos hace falta la otra. Así. Pero va a ser bastante parecido. Entonces vamos a empezar diciendo C a X que pertenece a A complemento intersección B complemento. Perdón, unión de complemento. ¿Qué significa esto? Esto significa que X pertenece a A complemento o que X pertenece a B complemento. ¿Y qué significa que pertenezca a los complementos? Significa que X no pertenece a A o que X no pertenece a B. si se fijan prácticamente estamos haciendo los pasos en el sentido contrario, pero lo que estamos haciendo también es asegurarnos de que los pasos que estamos haciendo están justificados porque no solamente se trata de escribirlos al revés, sino de en el proceso de escribirlos estar seguros que está fundamentado lo que estamos diciendo. Entonces tenemos aquí nos quedamos en que X no pertenece a A o X no pertenece a B. Ahora nosotros nos fijamos que esto es lo mismo que tener la negación de que X pertenezca a A y X pertenezca a B por ley de De Morgan. y bueno lo que está dentro de paréntesis es en realidad que X pertenezca a la intersección y si tengo esto negado entonces esto implica que X no pertenece a la intersección y si X no pertenece a la intersección entonces X pertenece al complemento de dicha intersección. Y por lo tanto tenemos la otra contención que a intersección B complemento en realidad contiene A complemento unión B complemento y con esas dos partes comprobadas tenemos la igualdad. Esa es una forma de hacer la demostración. Ahora les muestro otra que va a seguir más o menos el mismo principio pero la estructura es diferente y ambas tipos de demostraciones van a ser válidas. ¿Ok? Entonces vamos a ver tenemos que tenemos que A intersección B complemento es el conjunto de los X tales que X no pertenece a intersección B y esto va a ser igual al conjunto de los X tales que no es cierto que X pertenezca a intersección B esto de aquí va a ser igual al conjunto de los X tales que no es cierto que X pertenezca a Y pero aquí como no lo estamos diciendo hablado tengo que usar aquí si tengo que usar las conectivas adecuadas tal que X pertenezca a Y X pertenezca a B y esto va a ser igual al conjunto bueno aquí vamos a aplicar ya la negación de la ley de Morgan tales que X no pertenezca a O X no pertenezca a B y esto va a ser igual al conjunto de los X tal que X pertenece a A complemento o X pertenece a B complemento y esto va a ser lo mismo que el conjunto de los X que pertenece a bueno realmente de aquí ya lo podremos sacar ya podremos decirlo de un solo el conjunto de los X que pertenece a A complemento o pertenece a B complemento es directamente esto de aquí y por qué es igual a eso simplemente así se escribiría esta unión de aquí el conjunto esta unión sería igual al conjunto de los X que pertenece a este conjunto que es A complemento o que pertenece a este otro conjunto que es B complemento que es justo lo que está arriba ahora si se fijan son muy parecidas pero esta se sintió un poco más larga entonces en este caso parece que sería recomendable utilizar esta segunda forma de hacer la demostración pero en realidad les explico lo que sucede en el tipo de demostración que estamos haciendo en la demostración uno nosotros podríamos utilizar si fuese necesario reglas de inferencia de la parte de lógica entonces yo puedo utilizar reglas de inferencia en este tipo de demostración sin embargo en este otro tipo de demostración como la 2 solo puedo utilizar equivalencias lógicas ese es el detalle entonces si yo puedo justificar cada paso mediante una equivalencia lógica entonces no hay ningún problema entonces la cuestión es que equivalencias lógicas no solamente son las que vimos en la parte de lógica sino también definiciones las definiciones se toman como una equivalencia lógica entonces por ejemplo yo puedo establecer esta igualdad de aquí porque esta es la definición de complemento ahora esta parte de la segunda igualdad se puede justificar en el hecho de que esto es la negación de pertenencia o sea estamos basados en la definición de pertenencia esta tercera igualdad está justificada en la definición de intersección de conjuntos esta cuarta igualdad está justificada en la ley de morgan es equivalencia lógica esta quinta desigualdad está justificada en la definición de pertenencia perdón en la definición de complemento y esta última igualdad está justificada en la definición de unión de conjuntos entonces ven aquí nosotros simplemente nos tenemos que asegurar que todo lo que utilizamos sea una definición o una equivalencia lógica o ya hablando un poquito de forma más avanzada podría ser un teorema que diga explícitamente que se cumple si y solo si en este caso de conjuntos no creo que vamos a utilizar algo así pero se hubiese un teorema que estuviese expresado de la forma si solo si también podría aplicarse aquí sin embargo en esto de arriba nosotros pudimos haber utilizado una regla de inferencia si lo consideramos adecuado entonces simplemente son dos formas de hacer las demostraciones si algún paso de por aquí no está justificado mediante una equivalencia lógica o una definición o un teorema de si solo si va a tener un hueco en la demostración y ese hueco en la demostración significa que la demostración está incompleta que no se sigue de forma lógica desde el inicio hasta el final y en esos casos a veces uno puede recorrer mejor a una tipo uno porque ahí se puede como desmenuzar un poco más donde podríamos hacer la conexión entonces vamos a ver vamos a hacer una serie de ejercicios ahora ok entonces vamos a hacer tres ejercicios el primero va a ser un ejercicio en el cual nosotros vamos a tener que comprobar una igualdad de conjuntos pero utilizando estas equivalencias perdón estas igualdades o identidades de aquí y en los otros van a hacer demostración de igualdades pero con alguna de estas dos tipos de demostraciones ok entonces vamos a demostrar usando identidades de conjuntos entonces se nos pide demostrar que el complemento de A unión de intersección C es igual a C complemento unión B complemento intersección A complemento se nos pide demostrar eso usando identidades de conjuntos es decir usando lo que tenemos arriba anterior y bueno esto es prácticamente como cuando uno hacía simplificación de proposiciones en la parte de lógica entonces usted lo que va a hacer es tomar uno de los lados y empezar a simplificar entonces vamos a tomar el lado izquierdo es todo esto complemento y vamos a ir escribiendo una serie de igualdades hasta llegar a la derecha y al igual que como hicimos en lógica vamos a tener que argumentar el por qué estamos usando o por qué sale este resultado que vamos a colocar es decir vamos a tener que colocar exactamente qué identidad fue la que utilizamos eso más que todo con fines de evaluación es decir si usted ya no está trabajando en un ambiente relacionado con la clase pues no hace falta que lo ponga pero si en este caso mi objetivo también es evaluar que usted sabe o que usted puede hacerlo y que sabe por qué lo hace entonces si le estoy pidiendo que lo coloque entonces vamos a ver primero tengo un complemento que está siendo aplicado a una unión la unión es entre el conjunto A y el conjunto B intersección C entonces le aplico una ley de De Morgan podemos acrocar un poquito las leyes y solo llamarle De Morgan no ponerle ley de De Morgan sino solo De Morgan la ley de De Morgan nos dice que yo distribuyo el complemento a los dos conjuntos y cambio la operación de unión a intersección luego a ver me pide que la complemento esté a la derecha he hecho un vistazo a donde quiero llegar entonces voy a utilizar conmutativa aquí para que me quede B intersección C complemento intersección a complemento listo entonces ya tengo esta parte lista tengo que seguir trabajando el B intersección B complemento como esto es un complemento que se aplica a una intersección entonces voy a utilizar de nuevo De Morgan y la ley de Morgan nos diría en este caso primero colocamos los paréntesis no cometamos el error de no colocar paréntesis solo porque vamos a hacer la distributiva o perdón solo porque vamos a hacer la ley de De Morgan aquí cuando uno tiene dudas lo mejor es dejar los paréntesis hasta darse cuenta de que no son necesarios entonces aquí de hecho son necesarios y bueno nos va a quedar B complemento y C complemento conectados mediante el opuesto de esta operación o sea unión ahora bien para que quede exactamente como se nos pedía hace falta hacer de nuevo una ley conmutativa pero ahora para la unión entonces hacemos conmutativa y nos queda C complemento unión B complemento y todo eso intersección A complemento entonces quiero que observe detenidamente porque eran importantes estos paréntesis si no estuvieran vea que es lo que pasa si nosotros no colocamos esos paréntesis y llega alguien que recién toma el problema y agarra solo este conjunto entonces como sabe la persona que viene a agarrar el problema desde este punto como sabe si la operación que va a hacer primero es esta que era la que estaba o es esta no tiene forma de saber entonces significa que hay una ambigüedad no podemos permitir ambigüedades entonces la razón por la que hay una ambigüedad es porque faltan paréntesis y los paréntesis estaban aquí entre B y C ok los paréntesis solo los podríamos quitar si las dos operaciones que están aquí luego de aplicar la ley de De Morgan fuesen el mismo si por ejemplo aquí hubiese tenido intersección también entonces yo podría quitar los paréntesis porque ahí no habría ambigüedad porque sería lo mismo que yo dijese o que yo hiciera esta operación así como estaba o que yo hubiese hecho esta daría lo mismo por la ley asociativa pero como no es así entonces no debo quitar los paréntesis ok y bueno ya con esto termina el ejercicio claramente ya en su prueba podría bueno de hecho no podría va a ser necesario utilizar más de dos más de dos identidades si no el ejercicio quedaría bien bien simple y bien sin gracia probablemente ocuparía usar unas tres cuatro y tal vez repetidas veces con conjuntos no son demasiado largos a menos que la cantidad de conjuntos sea bastante grande pero por lo general no son tan largos los ejercicios de conjuntos pero si podría ser que tengo que utilizar unas cuatro reglas diferentes por ahí entonces ahí tiene usted para para esperarse pero mire todas las que hay leyes de identidad leyes de dominación de idempotencia de doble complemento conmutativa asociativa distributiva escoger cuatro de ellas o tres de ellas que podría ser más o menos lo esperable pues da para varias posibilidades en total son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve son diez verdad entonces serían diez combinación tres aunque probablemente se importe el orden así que diez permutación tres y de hecho podrían hacer hay repeticiones así que ahí podemos ir haciendo las cuentas podrían ser que se repitan entonces hay varias posibilidades de cómo conformar un ejercicio de este tipo ok entonces listo aquí termina este ejercicio vamos a hacer otro más en este caso vamos a comprobar algo que es prácticamente es otra ley es otra identidad que debería estar añadida aquí de lo tan importante que es así que aunque no esté en esa usted si cuando usted se prepara para el examen saca una una copia de esta parte del libro o las copias a mano y la tiene en una tablita entonces asegúrese de que la siguiente que vamos a demostrar esté ahí y si usted simplemente utiliza el libro para buscar alguna referencia para buscar su tabla entonces tenga la anotada o tenga la mano por ahí y la identidad que nos pide o que vamos a demostrar ahora es la única de hecho que tiene como operación la diferencia y es de hecho la razón por la cual solo hay una y es que a menos b resulta ser igual a a intersección b complemento realmente no hay operaciones con diferencia perdón no hay identidades con diferencia aparte de esta porque lo que nos está diciendo aquí es que la diferencia puede relegarse a simplemente intersección y complemento que son dos operaciones que ya tenemos estudiadas y que aparecen en bastantes veces en la tabla de arriba ok entonces vamos a ver vamos a demostrarlo vamos a ver vamos a hacer esta esta demostración de dos la vamos a hacer con el primer tipo de demostración para practicar y la otra demostración que vamos a hacer como tercera vamos a hacer con la segunda forma de demostración que les mostré al principio entonces vamos a demostrar esto mediante el primer método que es el de inclusiones entonces empecemos comprobando esta inclusión primero como lo hacíamos decimos sea x que pertenece al conjunto de la izquierda y explotemos las definiciones que tenemos a mano para llegar a concluir de que x pertenece al de la derecha entonces si x pertenece a a menos b por la definición de diferencia que son cosas que hay que tenerlas a mano de preferencia incluso sabérselas de memoria pero si no tenerlas a la mano que x pertenezca a a menos b significa que x pertenece a y x no pertenece a b ah bueno pero entonces si x no pertenece a b entonces x pertenece al complemento y bueno de hecho ya está si x pertenece a a y pertenece al complemento de b entonces x pertenece a intersección de complemento salió cortito este vamos a ver la otra inclusión entonces vamos a ver sea x que pertenece a intersección b complemento entonces esto significa que x pertenece a a y que x pertenece a b complemento y realmente va a quedar de forma muy parecida a la de arriba solo que en la dirección contraria entonces vamos a tener que x pertenece a y el hecho de que x pertenezca a b complemento significa que x no pertenece a b ok y si x pertenece a y no pertenece a b entonces x pertenece a a menos b y ahí ya está bueno técnicamente podría haber hecho falta decir entonces a menos b es un conjunto de a intersección b complemento y aquí decir que entonces a menos b contiene a intersección b complemento esto se los pongo en azul porque si en la medida uno vaya viendo demostraciones en matemática usted va a notar que hay un montón de cosas que se dejan de decir no porque no sean necesarias sino porque todo el mundo ya la sabe o al menos se espera que quien esté leyendo la demostración ya lo sepa entonces es posible que cuando usted trabaje por ejemplo de matemáticas en este caso voy a usar de ejemplo una demostración de topología en topología se utiliza bastante teoría de conjuntos a unos niveles mucho más avanzados que los que estamos viendo aquí tal vez no demasiado pero sí más avanzados entonces cuando usted tiene que comprobar una igualdad usted no se pone a hacer cada minúsculo detalle que hace aquí en discreta simplemente usted ya se supone que domina cuando dos conjuntos son iguales entonces usted dice ah bueno comprobo esto y cuando ya sé que está comprobado ni siquiera pongo la conclusión a veces porque no hace falta y a veces porque ya se sabe que eso ya lo comprueba entonces por eso aquí no los puse es básicamente la costumbre que uno agarra que cuando uno está comprobando una inclusión sabe dónde empieza y dónde termina y sabe qué conclusión obtuvo pero no siempre la escribe aunque en este caso es necesario para que ustedes la vayan conociendo ok entonces ya con esto comprobamos la igualdad de arriba y la tercera vamos a demostrar que y este es un poquito más y más elaborado el producto cartesiano de A menos de A con B menos C es igual a el producto cartesiano de A con B menos o diferencia con el producto cartesiano de A con C pero bien ahora solo déjenme hacer una pruebita que quiero revisar una cosa sí bien vamos a hacer esta demostración entonces vamos a intentar utilizar la otra vía que es la de tomar un conjunto y pues irlo simplificando hasta el punto de tener el otro entonces veamos que el producto cartesiano de A con B menos C se definiría como el conjunto de los X tales que X bueno de hecho no el conjunto de los X como es un producto cartesiano son pares ordenados así que el producto sería el conjunto de los pares X como Y tales que X pertenece a A y vamos a colocarlo así y Y pertenece a B menos C entonces tengan cuidado con esto si de aquí porque cuando estamos con pares ordenados o con productos cartesianos uno puede llegar a confundir este Y y uno se mentaliza como aquí arriba ah bueno esta Y es intersección esta O es unión y ya estuvo y ni siquiera se fijan en lo que se está diciendo de O o de Y entonces tiene que fijarse qué elemento es el que pertenece si el elemento es el mismo el que pertenece a dos conjuntos y está conectado mediante una O entonces ahí sí es una unión y si el elemento es el mismo y está conectado con dos perdón y pertenece a dos conjuntos y está conectado con una Y ahí sí es intersección pero si tenemos una Y y tenemos dos conjuntos aquí pero el elemento no es el mismo aquí es X aquí Y eso no es una intersección eso en realidad es un producto cartesiano o al menos se puede escribir como un producto cartesiano y si fuera un O de dos conjuntos distintos bueno de dos elementos distintos bueno de momento no tenemos una una expresión para eso probablemente se podría llegar a escribir algo como una negación de un de pertenecer a un producto cartesiano o algo así pero no es algo que sea tan que no sea que no está dado por definición entonces es poco probable que suceda y si sucede no no lo vamos a decir como que sea algo en específico ok bien entonces vamos a ir trabajando aquí tenemos el conjunto de los pares ordenados X como Y tales que y realmente en el único lugar en el que podemos trabajar ahorita es en esto entonces este solo lo copio y ahora yo tengo esto de aquí entonces esto es que Y pertenezca a B y Y no pertenezca a C ok ahora aquí yo tengo dos conjunciones en teoría en teoría podría yo simplemente usar propiedad asociativa sin embargo yo lo que quiero es construir productos cartesianos entonces lo que voy a hacer es esto voy a hacer como si es como una especie de distributiva porque voy a juntar que X pertenezca a Y Y Y pertenece a B y que X pertenece a y no pertenece a C ok entonces por qué puedo hacer esto en qué está basado bueno esto de aquí yo lo puedo escribir dos veces mediante una conjunción por la ley de idempotencia de lógica luego aplico propiedad asociativa y conmutativa unas cuantas veces y así una de las dos copias que tendría de esto lo pongo con Y pertenece a B y la otra copia la coloco con Y no pertenece a C entonces es ley de idempotencia y asociativa y conmutativa pero se puede hacer como una especie de distributiva aunque sea el mismo elemento se puede está basado en la ley de idempotencia y en este caso nos resulta conveniente ahora bien tendríamos el conjunto de los X coma Y tales que esto significaría que X coma Y pertenece a A intersección B perdón A producto cartesiano con B y tenemos esto de la derecha que tenemos que trabajarlo un poquito todavía vamos a dejarlo así como en una pausa porque que es que significa que X pertenezca a pero que Y no pertenezca a C bueno resulta que eso vamos a ver creo que aplicando o no espere creo que no se puede vamos a ver X lo que quiero obtener es que X no pertenezca a esto para así completar la la diferencia entonces vamos a ver para decir que X no pertenece a el producto cartesiano de A con C bueno no es que X sino que un par ordenado no pertenezca a Y esto sería equivalente a que X pertenezca a bueno que X no pertenezca a o que X no pertenezca perdón que Y no pertenezca a C mi punto es que me parece que aquí todavía hay un pequeño detalle porque en sí no nos queda equivalente aunque quizás no hacía falta decir no hacía falta agregar esto porque con esto podría ser suficiente no pero no es suficiente de hecho creo que tengo un poco de duda acerca de si realmente es una igualdad pienso que podría ser una contención nada más en algunos de los lados porque eso era lo que me temía que quería revisar al principio en este tipo de casos cuando tenemos un problema de este tipo en el cual no está asegurado de que esto nos lleve a que X coma Y no pertenezca producto cartesiano de A con C esta conexión desde aquí acá abajo no está del todo clara no es directa no ocurre de forma equivalente o a través de una definición entonces creo que este tipo de demostración en este caso no nos va a ayudar creo que vamos a tener que optar como una de las primeras pero bueno ya por el tiempo no nos va a quedar el chance entonces lo que vamos a hacer es ya que surgió este inconveniente con el ejercicio vamos a relegarlo como o no no relegarlo porque igualmente lo vamos a hacer pero vamos a tener la oportunidad de comprobarlo de forma individual o sea que van a tener ustedes la oportunidad ya que no tenemos el chance de intentar probarlo por su cuenta o intentar comprobar de que no se cumple en realidad porque técnicamente yo a primera vista disculpen se cayó un momentito la la conexión les decía que a primera vista yo sospeché que esto era verdad pero en sí no tenía asegurado que lo era así que vamos a reformular el ejercicio y vamos a ver a qué conclusiones llegamos mañana entonces vamos a reformular reformulación demuestre si es cierto o no bueno demuestre si es cierto y no sería o explique por qué es falso va a ser cierta la siguiente igualdad estoy seguro que en unos 5 o 10 minutos más hubiésemos llegado a una conclusión pero probablemente 10 pero ya no nos queda chance pero es esta igualdad de arriba pero entonces aquí les recomiendo utilizar la otra el otro método el de la técnica 1 porque aquí hay un ligero problema en esta parte de aquí pero igual no lo borro porque podría ser que este le sirva para llegar a la conclusión pero de momento hoy vamos a quedarnos hasta aquí vamos a retomar este ejercicio mañana y de hecho faltaron unas cositas más sobre unas uniones arbitrarias que hay que revisar entonces eso lo vamos a hacer en la clase de mañana mejor entonces vamos a quedar así y eso eso para mañana y para los jueves lo que vamos a hacer es que yo voy a abrir reunión pero no voy a tener yo algo preparado voy a tener la reunión abierta simplemente por si quieren plantear algún tipo de dudas así como platicábamos ayer entonces yo voy a estar aquí obviamente si no se conecta nadie dentro de un plazo de unos 10 minutos máximo 15 pues no estaría toda la hora con la reunión yo solo verdad pero creo que si van a haber alguna que otra consulta entonces esos son los planes para hoy y mañana y por lo demás seguimos trabajando mañana tengan feliz tarde gracias 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 gracias